Para vencer, para ganar, gol do Peixe El centro de Perló se cierra, peligrosamente Se cerró esa pelota, queda allí, ahí está el descuento, gol de Cayo Jorge Gol Gol de Brasil, no la podían sacar en el fondo de Francia Aprovechó Cayo Jorge, metió la cabeza, descuenta Brasil, gana Francia por 2 a 1 El Brasil que es una grandísima oportunidad Dietro de Ligara que observa, parte la parábola Y va el gol, Cayo Jorge 1 a 0 en Brasil, 8 minutos, padroni de casa que pasan Porta palla in alto E opta per questo lungo lancio su Verona Preciso, Verona di petto se la porta avanti Cayo Jorge E poi pallone dentro con Magno Che è andato a tagliare il supporto E Cayo Jorge che ha anticipato tutti E l'ha messa dentro alle spalle di Ponsen 1 a 0 Brasile, Cayo Jorge Al diciannovesimo minuto Al diciannovesimo minuto